Esto es muy bueno. El gobierno del estado, el gobierno federal, tiene mucha fe en estas estufas porque aparte de no gastar tanta leña, ayuda a que pueda cocinarse sin afectar los pulmones. Ustedes saben que aquí con esto se les sube el otro tubo y ya se saca afuera de la casa. Y esta, Dios permita que salgan, como nos decían los que las fabricaron, que salgan de lo mejor y con mucho cariño pues las traemos para ustedes, para su bien, para que les cocinen más rico ahí a la familia. Y queremos decirles que esta invención anda en casi los tres millones y medio, pero que con mucho cariño las traemos para acá. Esta parte de Acapulco tiene un lugar muy importante en el corazón de Héctor Astudillo y de su servidora.